Llega Modric, Eddy, Eddy que no ve la forma de irse de Luka Modric, Jason Murillo, Juan Carlos, Sisoko, John Córdoba que va a recibir porque ha fallado Ramos que además se ha llevado el golpe de Pepe, Córdoba esperando Sakses, Pepe impecable insisto, todos los uno contra uno, los está ganando el central luso, eso sí, a Sergio Ramos le ha dejado, creo que el impacto es con Pepe, que no le toca a Córdoba. Tiene que ver con un balón dividido, están los dos en la línea, yo creo que tiene que ver con un tema de comunicación, de falta de comunicación, así que es verdad que es un balón rápido y momento que tú des una voz, ya voy yo, aviso al compañero, tomo la decisión yo de anticipar o de cortar la jugada y han ido los dos, yo creo que ha habido falta de comunicación, es la sensación que da la jugada, igual si la vemos, fíjate, sí, 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 quizás Sergio que viene de atrás, Pepe no lo ve, es el que tiene que llamarle, porque al final Sergio es el que le está mirando la espalda al compañero, a Pepe, porque le puede hacer... Hay que el de John, el de John, el de John y Alonso, ¿no? Algo parecido. Sí, sí, algo parecido. ¡Uf! Que sale peor parado es Ramos, porque fíjate cómo le mete a la altura de los abdominales, y esta me parece que es una jugada parecida también. Se va a recuperar Roberto Sergio Ramos. Pero tiene... Tiene que salir, de todas formas, para esta jugada va a estar el Real Madrid con uno menos, ahora va a tener que defender este córner. Se va señalizado seguro, ¿eh? Con la gota de Pepe. Mano en el estómago, ese trabajo de abdominales de gimnasio, vale para muchas cosas, para esto también, ¿no? Con uno menos el Real Madrid y el Sánchez. Deisun Murillo ha hecho lo que no han podido hacer hasta el momento los delanteros del Granada, que es rematar entre los tres palos. Sí, ha tenido un uno contra uno con Marcelo, quizás Marcelo...